Es verdad que la razón Acompaña lo que siente Es verdad que el corazón Tenga tú el pensamiento Se descarga a golpes Al pantalón del silencio Y a distancia que me escondes Tu vacío se hace inmenso Y me enredo con dos veces Y me quemo tu palabra Confundir la fraganza De los versos que me van Hace días que te espero Hace noches que no duelo Tengo el correntero Se desaparece un enfermo Cuando vendrás Tiempo que hizo que estuvieras detrás Cada puerta que me andremos cruzar Algo no quiera que te pueda encontrar Cuando vendrás No podrás ni volverte a besar Cuando vendrás Cuando vendrás Cuando vendrás Cuando vendrás Cuando vendrás Cuando vendrás Amén.